androider días a tan solo un día del google io 2017 empezamos a conocer cosas que se van a presentar mañana que están relacionadas con android y con un montón de cosas la primera de ellas es la noticia que os vamos a contar ahora mismo y es que la última preview de android things para desarrolladores viene con el sdk de google assistant y esto qué quiere decir pues que todos los productos del internet de las cosas que incluyan hardware compatible con grabación y reproducción de audio podrán tener android assistant el asistente de google que en un principio era exclusivo de los google pixel ahora estará presente en google home google tv y a partir de ahora en todos los aparatos que se le ocurran a los desarrolladores podemos ver lavadoras secadoras o frigoríficos con chips y a los que les preguntaremos cosas a viva voz gracias a google assistant la próxima guerra se juega en el internet de las cosas y google ya se está posicionando más noticias más sobre google io en e al vertical no ya no 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 no